Otra fuente de datos tabulares bastante común son las hojas de cálculo, que usualmente vienen de los programas, por ejemplo, Microsoft Excel, LibreOffice, en el caso de Linux, o más recientemente, las hojas de cálculo de Google. Pandas tiene una función que se llama ReadExcel, que en realidad sirve para abrir más que solamente las hojas de cálculo de Excel, sino también, por ejemplo, las hojas de cálculo en formato ODF, que son de LibreOffice. Bueno, y además, considerando que las hojas de cálculo de Google se pueden exportar como en cualquiera de estos formatos, básicamente podemos usar ReadExcel para abrir cualquiera de estos datos tabulares. Y los argumentos de esta función son muy similares a los de ReadCCB. O sea, tenemos los converters, si queremos parciar de forma manual. El único argumento distinto, ya, que por la particularidad de las hojas de cálculo es este, que se llama el nombre de la hoja, que puede ser un entero o un string. Usualmente, las hojas de cálculo son, o planillas, tienen más de una hoja, ya, nombradas por un identificador. Entonces, aquí podemos indicar si es, con un entero, si es la primera, la segunda o la tercera, o con un string, el nombre directamente de la hoja. Esta función depende de una librería adicional, que es la librería XLRD, entonces, habría que instalarla con CONDA primero, antes de poder, antes de que funcione, ya. O sea, es una dependencia opcional de bandas. Entonces, vamos a usar para nuestro ejercicio datos del censo 2017, ya, en particular los datos que corresponden a la cantidad de viviendas, clasificadas por tipo de vivienda. Entonces, vamos a abrir este archivo que acabamos de descargar en formato Excel, ya, cantidad de viviendas con la función ReadExcel. Vamos a leer la hoja, la segunda hoja, ya, con el argumento 1, vamos a leer un subconjunto de las columnas, ya, vamos a usar la segunda fila como el header, ya, y vamos a saltarnos también la fila número 2. Finalmente, vamos a escoger como columna índice, aquella que se llama orden. Ahora, ¿de dónde salieron todas estas, todas estas consideraciones? Básicamente, yo tomé esta planilla y la abrí para estudiarla, ya. Básicamente, esa es la receta. O sea, antes de importar el data frame, es muy conveniente que usemos algún software, ya sea el de planillas de Google, LibreOffice o Excel, para estudiar esta planilla, para ver cuántas hojas tiene, cuáles son las columnas que nos interesan, dónde está el header, cuál podríamos usar, por ejemplo, como índice. Entonces, habiendo hecho esa pequeña exploración, yo se las doy aquí lista. Lo que comentaba es más bien una receta general para futuras ocasiones en que ustedes quieran leer alguna planilla, planilla Excel distinta. Así es como se ve esta planilla. Entonces, fíjense, tiene un índice numérico que es orden, que venía en esta planilla. Además, los datos que se tienen, total de viviendas, viviendas particulares ocupadas con moradores presentes, significa que le abrieron la puerta a la persona que se ensaba, con moradores ausentes, viviendas que estaban desocupadas, ya. Por ejemplo, en venta para arriendo abandonados, viviendas que estaban desocupadas porque son de temporada o viviendas colectivas. Y cada uno de estos, estos números, estos valores, corresponden a una comuna. Pero además, la comuna, por supuesto, existe aquí una jerarquía, porque la comuna pertenece a una provincia y la provincia pertenece a una región. Entonces, múltiples filas tienen la misma región, la misma provincia, pero una sola comuna, ya. Y con esto, yo los quiero motivar al tema de los multiíndices. Hasta ahora hemos visto que Pandas siempre hemos usado un solo índice, ya, como lo estamos haciendo aquí, con la columna orden. Pero, en ciertas ocasiones, como por ejemplo la que les estoy presentando acá, donde hay una clara estructura jerárquica, conviene tener más de un índice. El índice, entonces, primero, como ya vieron, se puede seleccionar o asignar con la función setIndex. Y si yo, en vez de darle una sola llave, le doy una lista de llaves, ya estoy trabajando entonces con lo que es un multiíndex. Entonces, vamos a completar la solución. Vamos entonces a usar la función setIndex. Nuestro dataFrame. Las primeras cinco filas. Entonces, en este momento, el índice es la función orden. Y nosotros queremos hacer un multiíndice que tenga las columnas nombre región, nombre provincia y nombre comuna como multiíndice. Entonces, eso lo podemos hacer con setIndex. Le entregamos un arreglo. Nombre región. Hay que asegurarse que esté bien escrito. Nombre provincia y nombre comuna. Y esto va a ser una operación in place. Creo un nuevo bloque. Y ahora observamos el resultado. Así es como se ve entonces. Voy a ponerle un poco más de filas. Así es como se ve una estructura con multiíndice. Entonces, tenemos una región. Primera región de Arica y Perinacota. Con dos provincias. Y dos comunas por cada una de las provincias. Asimismo, las demás regiones. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ahora podemos indexar tanto en el nombre de la región, el nombre de la provincia y el nombre de la comuna. Entonces, la segunda parte del ejercicio. Ahora que ya tenemos nuestro multiíndice. Tenemos que usar el atributo LOC para seleccionar en primer lugar las comunas de la región de Los Ríos. Las comunas de la provincia de Ranco y de Osorno. Y las comunas en particular Valdivia y Frutillar. Entonces, partimos con lo primero. Si solamente queremos acceder al índice de mayor nivel. En el nivel jerárquico de la región es el de mayor nivel. Luego viene provincia y luego viene comuna. Entonces, si queremos acceder solamente a la región de Los Ríos. Como vimos en la documentación, podemos directamente, sin necesidad de usar una tupla, escribir Los Ríos. Y claro, debería estar todo en mayúsculas. Los Ríos. Así. Entonces, eso ya es suficiente para recuperar todas las comunas de la región de Los Ríos. No es necesario entregar una tupla. Para el segundo. Para el segundo. Sí podemos usar lo que aprendimos sobre el objeto index slice. Porque esto lo podemos resolver de manera sencilla usando fancy indexing. Entonces, con el objeto index slice, se lo entregamos a lock. Y queremos entonces, nos da lo mismo, el índice de primer nivel, que es la región. Para el índice de segundo nivel, queremos dos provincias. La provincia del Ranco y la provincia de Osorno. Sin despistarse. Ahí está Osorno. Que a propósito son de distintas regiones. Entonces, se fijan, esto es bastante conveniente. Y todas las comunas. Además, también queremos todas las columnas. Entonces, con eso, podemos visualizar la provincia del Ranco. La provincia de Osorno. Cada una asociada, respectivamente, a la región de Los Ríos, región de Los Lagos. A todas sus comunas. Perfecto. Entonces, cuando tenemos multiíndices, el objeto index slice es bastante útil. ¿Ya? Podemos hacer fancy indexing o podemos hacer también slicing con el operador dos puntos. Finalmente, se nos pide, en particular, las comunas Valdivia y Frutillar. Aquí nuevamente vamos a usar fancy indexing. Pero en el tercer nivel. Entonces, vamos a ver Valdivia y Frutillar. Perfecto. Una fila para la comuna de Valdivia y otra fila para la comuna de Frutillar. Lo último, no está muy bien escrito. Dice, seleccionan las comunas de la provincia de nada. Así que vamos a seleccionar las comunas, sin ningún favoritismo, las comunas de la provincia de Valdivia. Entonces, Valdivia. Con eso deberíamos tener todas las comunas de la provincia de Valdivia. Perfecto. Entonces, luego, se nos pide usar una reducción suma para encontrar el número total de viviendas, ¿ya? Para esta provincia. Significa que queremos usar la reducción suma para sumar en todas estas filas y obtener un solo número de viviendas particulares, ocupadas, desocupadas y totales. Entonces, para eso podemos usar muy fácilmente, dado que ya tenemos este, este ya es un sub data frame, podemos usar el atributo suma para obtener una serie. Por supuesto, estos también se suman, pero no tienen mucho sentido. En este caso, los que sí son importantes y que tiene sentido sumarlos son las viviendas particulares, desocupadas, colectivas y los totales. Entonces, tenemos que, en la provincia de Valdivia, efectivamente pudieron censar, ¿ya?, 94.000 viviendas, ¿ya? Donde las personas abrieron la puerta, por decirlo así. En 5.000, las personas no abrieron la puerta. 6.000, no había nadie para abrir la puerta. 7.000, tampoco había nadie, pero por una razón distinta. Y finalmente, 386, que son viviendas colectivas. El total de viviendas del censo, 113.000 para la provincia. Eso, nos vemos en el próximo ejercicio.